Mi nombre es René Iral, yo soy profesor de la Universidad Nacional, hace 21 años. Hablando del concurso de integrales, que el primero se hizo en 1992, pues los ingenieros eran la gente TESA, los cálculos, y era muy interesante porque en esa época nosotros teníamos un grupo de estudios de estudiantes de matemáticas. Cuando se pensó en el concurso, era muy curioso porque los ingenieros se mojaban bastante de nosotros, ustedes no saben sino demostrar, ustedes no saben sino pensar en cosas raras, abstractas, y nosotros somos los ingenieros los que aplicamos, hacemos. Y fue un poquito más como amor, orgullo propio, que nos dijo, bueno, vamos a participar en el concurso, pues como así. Y vamos a participar, nosotros también somos capaces de hacer integrales. Ese primer concurso que lo organizó, como les dije, la Escuela de Matemáticas, se hizo en lo que llamábamos antes el aula pi, el aula 3-14, en el bloque 21, 3-14, 16, entonces aula pi. Y era muy curioso porque lo que se hizo fue distribuir los participantes, pues en las hileras como se hace ahora, y lo que se hacía era muy manual porque en el tablero los profesores colocaban el número del participante y una serie de líneas así como para poner las X de las integrales en las que uno se equivocara, y recuerdo muy bien que casi se me olvida ir, porque yo estaba participando en unos juegos múltiples en ese momento y llegué en pantaloneta, sudado, con la camiseta, los juegos múltiples, allá a presentar el concurso porque me advirtieron, vos no tenías un concurso integral, y yo, ¿verdad que sí? Me fui a la carrera. Y después de un tiempo que no recuerdo bien si fue una hora, una hora y cuarto, quedamos cinco participantes, seis participantes, pusieron una integral, yo la hice rápido y los otros no pudieron hacerla, entonces yo, dijeron listo, ganaste, yo gané ¿qué? ¿cómo así? ¿ya se acabó esto? Y sí, ya, ya ellos no pudieron y ya quedaste. Entonces fue muy interesante, los premios no fueron la gran cosa, pero para mí eso fue una maravilla, a mí me dieron una calculadora Casio, FX, 28, algo así. Fueron cosas muy poquitas, pero fue, el sentimiento del momento fue espectacular, porque era como hacer algo que no se había hecho nunca en la universidad y ahora inclusive no tenemos referentes en Latinoamérica de un concurso parecido al que se hace acá. Quiero invitar muy especialmente a todos los estudiantes de pregado de la Universidad Nacional, y hablo de la Universidad Nacional porque en esta oportunidad van a estar invitadas las cuatro sedes principales, la sede de Palmira, Manizales, Bogotá y por supuesto la sede de Medellín, y a las universidades del medio que hemos invitado tradicionalmente, la FI, la Medellín, la Antioquia, la Escuela de Ingeniería, Pontificia y otras, la de los Andes, que no estaba confirmado todavía, pero eventualmente pueden venir, para que se acerquen a este evento, participen y vean que hay diversión en las matemáticas y que eso es una manera de acercar las matemáticas de manera divertida a la gente en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!